La embajada de los Estados Unidos alertó sobre el riesgo que tendrían los ciudadanos estadounidenses al viajar a Cartagena y no acatar las recomendaciones de seguridad que pondrían en riesgo sus vidas. Mediante un comunicado, la misión diplomática sostuvo que ha habido un aumento de la actividad delictiva en toda Cartagena a medida que se han reducido las restricciones de COVID-19 y ha habido varios hechos delictivos notables en el barrio de Chambacú, el área al este del centro comercial Caribe Plaza y en el sur de Cartagena. Recomiendan a ciudadanos de Estados Unidos que visitan la capital de Bolívar estar al tanto en su entorno y tener más precauciones en áreas con menos presencia policial y recomiendan que los conductores permanezcan en las carreteras principales mientras conducen por estas áreas. Las calles laterales pueden ser estrechas o a menudo bloqueadas por vehículos estacionados aunque el GPS muestre que la carretera es transitable. El secretario del Interior Distrital David Múnera le salió al paso a estas afirmaciones asegurando que los indicadores en cuanto a hechos delictivos en la ciudad no muestran un peligro latente para los turistas que visitan la heroica.